sean bienvenidos una vez más a turbofostom yo soy chat continuamos con esta serie de juanito arcade mayhem en un nuevo episodio usa esa nave para ayudarte piénsala como una extensión tuya basado en el juego de arcanoid ya ven tenemos el uniformecín a carron se hizo grandota esa cosa o por dios yo supongo que esa madre me va a ayudar va a dificultar todo tenemos un vestidillo ahí un trajecillo en skin de mega man para unir dos juegos viejones en uno ya que andamos de nostálgicos de una vez apoco yo muchachos como les dije hace en el vídeo pasado en el capítulo pasado esta más complicada se ve se ve más fácil de lo que parece mucho pero no ya lo verán en un punto ya no voy a estar tan feliz tan tranquilo tan 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 ya pasamos a este capítulo yo creo que en un punto no va a estar tan tan bonito no comas de eso juanito pastillas malas mira ahí está él mira juanito no te recuerda un poco el videojuego favorito de tu padre que era como se llamaba este space invaders juegazo es cierto nunca en la vida lo jugué creo pero bueno todo para todo y una primera vez en algún punto lo jugaremos muchachos a ver qué trance a ver si muy pero a ver si muy gamer porque eso sí mucho de los jugadores actuales tienen esa pequeña pues desventaja de que están muy acostumbrados a los juegos actuales o sea todo lo que es muy moderno porque hay que quitar todos los premios y ellos porque se parecen un poquito se parecen un poquito ahí ya un maldita se está poniendo muy cabrón muchachos muy quebrón pero los sacamos con tres estrellas eso es bueno no nos pecaron como decía los jugadores actuales están muy acostumbrados a ahorita todo lo que sea que los juegos modernos ofrecen que es este cómo se llama vidas ilimitadas check points y para salvar la partida cosas así no cosas que la neta benefician mucho al al entretenimiento pero también lo hacemos un poquito más casi no estoy diciendo que todo sea más fácil ahora pero pero si te tienen un parito como ahorita precisamente que tengo vidas infinitas puedo pasar el nivel cuando se me pincha antoje mientras la prenda todo esto imagínense por ejemplo con tres vidas con un continúe nada más o dos pero que si no la pasas a todo para el principio no ya ya me estresé nada más de pensarlo muchachos ahora sí que si estoy hablando de otra cosa como que me concentro más vamos a hablar de mi vida es aburrida ya se acabó hasta me estresé muchachos ya estamos pasando son niveles rapidito es rapidito creo que este trajecito de megaman nos está ayudando bastante nos está dando ese power que tiene el buen megaman no estamos teniendo vidas a lo inútil es lo que les contaba en el principio este nivel se ve tan fácil no hay forma de perder verdad espera están evolucionando esas nuevas células mutantes demonios ay hijo de tu pinche madre ay no no dispares no dispares no dispares ay hijo de tu pinche madre ya muerto muerto ya ya es hora de irte con papayos ah si ah cabrón pero como eres castroso carnal eso pausa de los dos minutos vale cabrón disparale eso tenemos una vida una vida más muchachos el chiste ay hijo de lo que te iba a decir el chiste es que no nos había entendido a muchos maldita sea ahí está perros con esta chica o con esta me siento más powers ay hijo de su madre viste ese salto ese salto poderoso muchacho pasamos ahorita que estaba escogiendo el trajecillo me decía lo malo es que todavía no sabe cómo cómo absorber los poderes de los jefes estaría chido aunque se dan cuenta ahorita que qué pinche poder absorbería no yo creo que nada más el de el de aventar bolitas verdes chingao chingao no 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 ahí está ahí está es que si se hace más grande pues da una chance de que lo boten en mi muchachos a chingao ese que pedo que bueno que lo pausamos en el tiempo salto en el tiempo no 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 muchachos no 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 muchachos no no pidi no ay no pidi no ay con esa pinche madre que está pasando no lo tenemos controlado lo tenemos aquí no voy a dejar vencer tan rápido y tan fácil que dispara por el anís pausa en el tiempo toma directamente en el anillo de fuego ya está acabando ya está acabando no chingao no 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 hijo de tu madre es que dispare como que se suspende en el espacio infinito ahí está no no lo agarré ya está ya estamos del otro lado chingao les digo les digo parece mucho más sencillo de lo que es pero es un desmadre ah chingate no se que ya había acabado hijo de tu madre pensé que ya había terminado este maldito nivel pero al parecer no tienen más para nosotros más con cual ponernos en aprietos ahí está listo listo ahora sí chingao es que también ustedes carambolas vámonos cada vez se está poniendo más rudito más difícil no sé si esta es la decisión más este adecuada que estoy tomando de hacer dos malditos hoyos pero bueno la vida es un riesgo no 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 hay que tomarla como tal los hijos que están cayendo ya están cayendo aquí los tenemos estamos trabando los chingadas creo que lo rompe no 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 donde van perros donde me llevan ah no 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 hijo de tu madre o como crees como crees juanita no mueras aquí por favor hijo de su madre entré en un pánico asqueroso no 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 va a irse a su casa no los puedo matar te mato aquí entonces aquí es siguiente pendejo saquese ya se acabo ay hijo de su madre ganó un nivel con la nave larga marcano claro que sí andamos haciendo pinches este cosa mal logros para lo imbécil que más que más y es el lugar el punto estratégico para romper madres virus y anas virulentas las frutitas muchachos más puntachos para mí un pollito no te pongas loco pausa mueran todos, tú también, hijo de su madre, bueno me chingue a dos creo, hijos de su madre espérense tantito, aguanten, aguanten el pedo, aguanten el desmadre, eso, tenemos power, tenemos power eso, para los guardas en el tiempo, ven acá a tu cabrón, eso, tú también, eso, ya, ya, hecho, hecho güey, si no te destruí, o ese era otro, venga, ¿quién más? ah, este lo chingamos rápido, fíjate yo ya estaba preparado para lo que se viniera, ay, güey, le destruí su carita de feliz ¿o es Pac-Man? no, ¿verdad? no, Pac-Man es de ladito, muchachos, es de ladín eso, chinga, vamos en medio, chinga, la vida es un riesgo mira, ya quedan dos Pac-Mancillos ahí de perfil ya vieron, uh, pinche diseño, chingón, eh, sin querer ahí está, ahí está oh, hijo de su madre, se me acaba ya muy rápido el pinche power up se me fue la vida, digo, la pausa viene aquí, viene aquí, chinga de su madre, venga ahí está, ahí está, ahí está este nivel está más tranqui, eh ojalá se mantenga así ah, chinga, lo primero que digo no, no seas mamón, no seas mamón voy a tener que destruir todo, muy mejor ándale, ándale chinga, qué madre chinga, qué madre ah, demonios, ¿por qué hice eso? no, qué pendejo, ¿por qué hice eso? no, jojo, uy esquivación total eso, ya está, ya está, ya está vuela le juanito, que nos vamos hijo de dos, dos, estrellitas chinga, ¿por qué pasan esas madres? ¿por qué ponen tantos obstáculos? ¿por qué, por qué todo? ojalá lo acabemos, muchachos tengo un pinche miedo tengo la, la pequeña incertidumbre de que a lo mejor esta madre sea uno de esos juegos que dejemos inconclusos digo, no me estoy rindiendo desde ahorita, ¿no? está, simplemente estoy poniendo una observación sobre la mesa diciendo a lo mejor esta madre les desespera un chinguito eso, eso, denme power denme power están en la madre estos cuates estos secretines eso, eso, me regresó a mi vida mira, qué bonito qué crees, muchacho estás muerto muerto ah, demonios, otra vez tú fíjate que que a pesar de que son los mismos jefecitos las mismas pues básicamente las mismas cosas las que te están atacando a cada nivel no se siente repetitivo el juego se siente como más bien como un reto se siente como como algo chingao ven me dejan esperiense a mi vida se siente algo como de tengo que pasarme hijo de ser mucho más tengo que pasarlo cabrón eso ya ven tenemos este pinche sentimiento de de completar algo ah cabrón qué pasó qué pasó qué está pasando llegamos ah, sí un calvo calvo dijo una vez tienes que elegir Juanito tomarás la pastilla azul o la roja yo coge la azul ¿no? nivel X vamos nos vamos con la chul ay, hijo de tu madre que ah esta cabeza está infectada debemos liberarla de las clonocélulas que la controlan ah del hijo de su madre ay, que no, no se mueren esas cositas no se mueren ay, no, 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 no esta para allá esta para allá esta para allá no, 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 no no, espérate, espérate ay, pero su madre es que esas chingaderas no se no se mueren muchachos no se mueren no, no ay wow ajá, maldita se me la comí con todo y patatas chingao muerte, muerte ya rayos no, yo me quito yo me quito maldita es que esas madres están enormes digo, están enormes están no, maldita sea no, no, no no, no no, no no hagas eso ¿qué? ay, hijo de su pinche madre no, 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 no ahí está ahí está tengo power tengo power mon, échame lo que quieras échame lo que quieras ahorita tengo power muchacho I have the power vete ¿cuántas? chingao ese madre ahí está ahí está tengo power tengo power y ahora qué chingao le tengo que pegar en la cabeza ¿o qué carajos? a ver no no, no muchacho ya lo intenté y no se pudo tengo power tengo power ahí está ahí ya lo está esquivando ay hijo de su madre hijo de su madre hija de su madre hija de su madre hija de su madre es que esa madre mira les pego y se amas hacen para atrás no, no una vidurria una vidurria más power como que el juego dice ya güey acá vale ahora sí cabrón chingao chingao una vida no, no, no ahí está ahí está chingao ya que no se muere esta porquería qué chingados o hijo de su madre oye y los se está vaciando ay cobre de pinche madre hay que hacer escucho eso pero se está vaciando el cabrón ahí está ahí está nada más quedan esas nada más quedan esas muchachos ¿ya? ¿ya? sí sí, sí, sí qué cariñoso resultó esa pinche carota no, chingues esa pinche carota de la isla de Pascua wow la cabeza finalmente es libre creo que está preguntando si eres soltero jajá bonito no hagas ese movimiento muchacho y hasta aquí dejamos ganaste pistola eureka ¿por qué Archive les dijo eureka? ¿por qué esta pistola se llama eureka? eureka digo ¿por qué la gallina cruzó la calle? demasiadas preguntas sí, llegaste hasta aquí en el video considera suscribirte y nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie de Juanito Archive Mayhem nos vemos bye